Uca, Murcia y Lugo se enfrentaron en la jornada número 17 de la Liga 1-2-3. Ambos conjuntos necesitaban un triunfo para recuperar las buenas sensaciones y fueron los gallegos los que acabaron llevándose el encuentro. Gran parte del mérito lo tuvo José Juan. Su parada es la mejor de la jornada. Último minuto de partido. El Lugo está por delante en el marcador, pero el colegiado señala penaltis sobre Collantes. El conjunto murciano tiene la oportunidad de igualar el encuentro en el último suspiro. El propio Collantes es el encargado de transformar la pena máxima. El centrocampista envía un chute a media altura a la derecha de José Juan. El guardameta adivina la trayectoria y evita el gol de los locales. José Juan mantuvo la calma en uno de los momentos decisivos del partido. El guardameta gallego evitó el empate y protagonizó la mejor parada de la 17ª jornada de la Liga 1-2-3. ¡Gracias!